Hola amigos de Sistemas UMA, en esta ocasión vamos a ver como cambiar la batería, en este caso de lo que es el C-MOS, de un equipo del Inspiron N4030 porque lo vamos a ver si es una operación regularmente tan sencilla en otros equipos, bueno porque para hacer esto hay que desarmar por completo el equipo bien, vayamos aquí a la parte de atrás donde ya nos hemos adelantado un poco, hemos retirado la cubierta, hemos retirado la batería y lo que vamos a hacer ahora es retirar todos los tornillos que tenemos aquí en la cubierta posterior este tornillo de aquí era el que sostenía lo que es la unidad óptica, en este caso ya lo hemos retirado los tornillos que sujetan al teclado, en este caso es este tornillo que teníamos aquí, este también ya lo hemos retirado entonces vamos a proceder a retirar todos estos tornillos una vez que retiramos los tornillos vamos a retirar la unidad de disco duro vamos a dar vuelta al equipo y vamos a proceder a retirar lo que es el teclado teclado lo retiraremos con mucho cuidado, buscaremos los seguros que tiene y únicamente una vez que lo hayamos retirado levantaremos jalaremos hacia fuera y en este caso liberaremos el flex este paso ya nos lo habíamos adelantado un poco el flex de este equipo se libera liberando esta pestaña y se vuelve a poner metiendo el flex y cerrando bien lo siguiente será retirar los tornillos uno, dos, tres, cuatro, cinco tornillos que sujetan la cubierta superior además habrá que liberar los flex del mouse y el flex del panel o del botón de encendido en este flex nos vamos a retirar un poquito porque este flex es diferente, este flex está en sentido vertical entonces lo que hay que hacer es jalar hacia arriba este seguro que es el que sujeta el flex ese que se ven aquí en color gris para poder sacar el flex sin dañarlo una vez que hayamos retirado todo eso vamos a colocar del lado el equipo y vamos a comenzar con un desarmador de punta fina o con una uña si, ven ustedes se empieza a levantar, perdón, se empieza a levantar fácilmente entonces quitaremos lo que es la cubierta o lo que es la cubierta superior entonces lo que sigue a continuación va a ser retirar los tornillos que van a sujetar lo que es la tarjeta madre si, entonces eso lo vamos a retirar con mucho cuidado y en caso de ese y vamos a desconectar también estos de aquí que este es el conector de lo que son de las bocinas ya lo desconectamos bien, entonces vamos a proceder con eso levantamos la tarjeta le damos vuelta y hasta aquí está lo que veníamos a cambiar lo que es la pila, la CR2032 entonces lo que vamos a hacer es retirarla y colocar una nueva entonces la colocamos, entra en diagonal y presionamos y es todo la otra sale simplemente empujando o empujando ligeramente y levantando y para meterla ahí tenemos entonces esta es la otra la que quitamos bien, la batería ya saben como en todos los equipos es una CR2032 bien, entonces procedemos a volver otra vez a colocar toda aquí esto es muy importante este de aquí es el socket que hace conexión entre esta placa y esta otra placa entonces hay que tener mucho cuidado de que se conecten perfectamente ahora colocaremos la cubierta superior primero la ajustaremos mientras segura esta presión después de eso colocaremos ubicaremos los flex y colocaremos los dos cuatro cinco tornillos que la sujetaban colocado el flex del teclado el teclado entra ligeramente a presión ahí esta simplemente presionamos para que estén los broches bien cerramos en este punto no continuaremos cerrando colocando el equipo cerrando todo el equipo sino que colocaremos disco duro colocaremos la unidad y colocaremos la batería ahí esta ok recuerden muy importante siempre nunca terminan de cerrar terminan de cerrar un equipo y antes verificar que funciona completamente entonces nos falta colocar los tornillos pero vamos a probar si que todo funcione correctamente hasta lo que hemos conectado debido a que en este caso nos equivocamos al momento de bueno me pase al momento de de meter la fecha y no hay forma de retroceder en esa cuando uno cambia el valor entonces tuve que venir y cambiar la fecha aquí desde windows corregirla y dejarla todo bien bien entonces ya lo que nos falta es apagar el equipo y colocar todos los tornillos que están en la parte de abajo y terminar de cerrar estamos colocando los tornillos aquí en la parte de atrás bueno en la parte inferior vamos a colocar aquí los tornillos del disco duro y nada más aquí hay que recordarles la observación que los tornillos del disco duro voy a colocarlos aquí son unos tornillos que son más cortos que el resto de los tornillos de este equipo para que no nos vayamos a confundir y vayamos a dañar el disco bien hemos terminado de colocar la cubierta posterior perdón la cubierta aquí nos da acceso a la memoria ram y bien pues eso es todo en cuanto a lo que es el cambio de batería en un equipo del al menos en estos modelos en los cuales el acceso a ellos es bastante complicado bien eh recuerden que estamos esperando sus comentarios eh su sugerencia respecto a los videos y pues esperamos eh tener contacto con ustedes en un próximo video nos vemos vamos a ver